Música Contamos con dos municipios del departamento libre de sospecha de minas antipersonal, Sabana de Torres y San Vicente de Chocurí. Prontamente, el Carmen de Chocurí será totalmente descontaminado. Garantizamos la cobertura total de cámaras de seguridad en toda el área metropolitana. Redujimos la tasa de homicidio por debajo de la tasa de homicidio nacional y consolidamos al departamento de Santander como el más seguro del país. Seguimos trabajando por nuestras familias, por su tranquilidad y por su paz. ¡Gracias!